hola bienvenidos a una nueva tutoría de psicología mi nombre es mariano terce y hoy vamos a comenzar a desarrollar la unidad 4 que es la unidad de psicoanálisis en esta unidad a diferencia de las otras unidades que hemos visto a lo largo del programa vamos a decir que el psicoanálisis es una teoría que fundamentalmente surge de una práctica clínica de una práctica terapéutica con enfermos esto es crucial porque todas las otras teorías que nosotros estuvimos viendo surgían solamente de la investigación en este caso la investigación va unida a la labor terapéutica a la práctica terapéutica vamos a decir que el psicoanálisis surge como teoría y como práctica analítica en 1900 cuando freud pública la interpretación de los sueños pero vamos a señalar como dice acá la placa que hay un período que vamos a denominar período presicoanalítico que es un período que lo vamos a situar en de alrededor del año 1890 aproximadamente en 1886 froy realiza vamos a decir que freud es un fue un médico neurólogo vienes hace un viaje de estudios a parís en donde se va a encontrar en un hospital muy importante de la época que se llamó la salpetrier se va a encontrar con lo que en aquella época se llamaban enfermos nerviosos básicamente era un grupo de personas que tenían el diagnóstico de histeria entonces el surgimiento de este periodo presicoanalítico se da con el tratamiento de personas histéricas y el tratamiento llevado a cabo con estos sujetos era el de la hipnosis en primer lugar freud aprende esto observando las clases de charcot y va a observar que este tratamiento de la hipnosis tenía por principio poder descubrir un recuerdo que estaba olvidado que retenido que no estaba en la conciencia y se suponía que cuando ese recuerdo llegaba a la conciencia producía un alivio por eso en la primer conferencia de las cinco conferencias que da freud en la clark university en eeuu que es material que ustedes tienen que estudiar se van a encontrar con el tratamiento de la histeria y básicamente de una paciente que él denominó ana o esta paciente tenía múltiples síntomas parálisis en los brazos que no podía tenía hidrofobia no podía beber y bueno tenía varias síntomas más lo importante es que a través de la hipnosis lo que se consiguió es que esta paciente pudiera recordar el suceso traumático que había provocado esos síntomas lo que sucedía era que esa digamos ese proceso hipnótico producía un alivio pero ese alivio era temporario es decir pasadas las horas o los días volvían otra vez aparecer los síntomas y esto hace de que la hipnosis deje de ser un tratamiento confiable puesto que muy pocos sujetos en principio eran hipnotizables y en segundo lugar porque freud consideraba que un paciente en estado de indefensión frente al médico no era útil para la prosecución de la tarea entonces pasa como dice acá a la placa a un método que se denominó el método de la premio ese método de la premio consistía en colocarle la mano sobre la frente al paciente y pedirle que recordara el suceso olvidado este método suponía que lo primero que apareciera en la conciencia del paciente iba a estar ligado por lazos asociativos al complejo reprimido bueno la idea central es que había que recordar un suceso traumático este periodo preanalítico culmina en el año 1900 cuando freud publica la interpretación de los sueños vamos a hacer un breve corte y los invito a pasar al segundo bloque donde vamos a desarrollar la temática del conflicto psíquico toda duda que surgiera la pueden canalizar a través del chat del canal que yo la retomo en el segundo bloque bueno los espero entonces